En esta ocasión vamos a trabajar nosotros únicamente con los cursos de inglés, porque ahorita para cursos de verano a interperie, con el sol que está haciendo y por ahí por recomendaciones médicas de nuestros mismos médicos, vamos a prescindir este año, este verano sobre todo, de cursos de verano al aire libre. Entonces únicamente vamos a estar trabajando nosotros con los cursos de inglés y con cursos escolarizados para nuestros estudiantes durante el mes de julio, únicamente ya para niños y natación ya no vamos a tener este verano. Bueno, nosotros esperamos atender mil estudiantes en cursos de verano escolarizados y nosotros estimamos que si las estadísticas no nos fallan, debemos de atender como dos mil estudiantes en cursos de idiomas, tanto en inglés, francés, italiano, chino y japonés. Todo el cuerpo directivo, vamos a tener guardias para estar atendiendo todo el mes de julio, para que el tecnológico siempre tenga funcionarios que estén al pendiente de lo que pueda surgir, tanto para atender nuestros cursos internos, como para atender a padres de familia o a personas que quieran alguna información. Entonces vamos a tener guardias todo el mes de julio. ¡Gracias!